Dentro del marco de una serie de talleres que venimos organizando desde la obra social volvemos a empezar, o sea, es un circuito que tratamos de que no se corte o por lo menos sean menos acortados los tiempos en donde vamos a hablar de diabetes, de tanto de qué es la diabetes cómo se trata, cuáles son las complicaciones y por supuesto cómo prevenirla así que de esta manera están más orientados el paciente que tiene diabetes o con familiares directos y mayor riesgo con factores para desarrollarla hay dos tipos de diabetes, específicamente estos talleres están destinados más hacia pacientes con diabetes tipo 2 y la otra que ya hicimos taller para diabetes tipo 1 y tenemos planeado para más adelante también pacientes de estas características porque tienen sus diferencias, o sea, la diabetes tipo 1 generalmente es la que nosotros llamamos la diabetes juvenil o insulina dependiente y las edades de aparición son mucho más tempranas en niños, adolescentes, delgados que tienen síntomas muy llamativos entonces está bueno y aprovecho la oportunidad para decir esos síntomas para ir para la escuela, para las maestras, porque son generalmente diagnosticados en forma tardía como es la sed, pero una sed interesante, una sed bien profusa o sea, donde estamos hablando de hasta 7, 10 litros de agua por día o sea, imagínense que las recomendaciones son 2 litros y nos cuesta cumplirla imagínense que es llamativo que alguien quiera tomar 7 litros de agua orinan, orinan muchísimo, ese niño que obviamente que controlaba el filtro y empieza a no controlarlo o que ese ya adolescente o joven que se levanta 3, 4 veces de noche para ir al baño eso no es normal, llamemos la atención, no es normal aunque uno se vaya acostumbrando el descenso de peso, el hambre, la fatiga, el cansancio todo eso son síntomas que suelen tener muy exacerbados, muy agudos los pacientes con diabetes tipo 1 diabetes tipo 2, contrario a lo que decíamos en la diabetes tipo 1 es la que conocemos como la diabetes del adulto, la no insulino dependiente que es la que por ahí mal creemos que se trata solamente con pastillas porque en algún momento cuando la evolución de la enfermedad está dada el 80% de los pacientes con diabetes puede llegar a utilizar con diabetes tipo 2 puede llegar a utilizar insulina pero esta se da generalmente en pacientes de mayor edad más de 40 años con algún sobrepeso, el sobrepeso es uno de los signos que más acompañan a esta enfermedad y los síntomas son más solapados o sea no son tan llamativos como en la diabetes tipo 1 salvo que ya haya pasado mucho tiempo sin diagnóstico los talleres de acá de la OCEP están en distintos horarios y eso es importante para los que no puedan en un horario u otro los días miércoles a las 10 de la mañana y los días jueves a las 16 horas el equipo está conformado por médicos, diabetólogos y endocrinólogos como quien les habla, la doctora Alcaya, la doctora Noguera y nutricionistas, enfermeros, profesores de educación física psicólogos que colaboran con nosotros y son indispensables todos ellos para poder hacer estos talleres y los talleres de la OCEP y los talleres de la OCEP y los talleres de la OCEP y los talleres de la OCEP